Rico, viene Rico, mete el centro, ¡oh! ¡Qué golazo de Aduris! ¡Gooooool! Del Athletic de Bilbao, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de cabeza de Aduris! Anticipo ofensivo, señores, en 26 minutos, ¡oh! El local, el Athletic de Bilbao, 1, Real Mericero Sillo de la casa del goleador de Aduris, de cabeza y adentro, 1, 0 Un gol que condice con la realidad del partido Le faltaba dentro del área al Athletic Poder cerrar, poder darle La concreción a todo lo bueno que había hecho En otros lugares del campo, donde era mucho más que el Madrid Miquel Rico es un exquisito pasador Le pone la pelota con la velocidad y la precisión justas Para este anticipo ofensivo de Aduris Que le gana nada más y nada menos que a Pepe ¡Gみasos! ¡Type! ¡cype! Y